Ay mujer Sus desengaños de mil tamaños no lograron vencer mi fe Dulce bien eres agua que brota entre rocas Sin saber has llegado a saciar esta sed El querer es poder y no hay nada más claro Somos la historia decimos gloria por amor Doy las gracias a la vida y sus hijos Por dejarme ver la libertad Doy las gracias al amor sincero Eres la reina del solar Ay mujer como ha sido mi vida Ay mujer tanto tiempo soñé con tu amor Ay mujer mi alma no fue vencida Mil desengaños de mil tamaños no lograron vencer mi fe Mujer sincera volvés primera Siento un amor como lo soñé Mujer sincera volvés primera Siento un amor como lo soñé Quiero sentir la lluvia de tu inmenso cariño Quiero ser el guardián de tu corazón Mujer sincera volvés primera Siento un amor como lo soñé Ay amor soñé Ay amor soñado Ay amor soñado Amor amado Que quiero mami lo sabes bien Tú eres sincera volvés primera Siento un amor como lo soñé Sin saber has llegado a saciar esta sed Tú tienes el poder Tú tienes el poder para convencerme Mujer sincera volvés primera Siento un amor como lo soñé Mujer sincera volvés primera Siento un amor como lo soñé Mujer sincera volvéswald No hayặt incluso en su margen Mujer sincera volvés No hay 로 Россión Tens reptil YFU Presidente Tens reptil Mas Mujer sincera, vuelves primera Siento un amor como lo soñé Amor, a mí me tienes encadenado Y quererte a ti es mi único pecado Mujer sincera, vuelves primera Siento un amor como lo soñé Si mil desengaños no lograron vencer Que yo perdiera en ti la fe Mujer sincera, vuelves primera Siento un amor como lo soñé Ay amor, amor, yo lo había deseado Mamacita rica, yo lo había soñado Mujer sincera, vuelves primera Siento un amor como lo soñé Mujer sincera, vuelves primera Mujer sincera, vuelves primera Mujer sincera, vuelves primera